... Buenas noches otra vez. Nada, simplemente seré muy breve, pero decir que para mí es un placer y un honor estar aquí y que puedan ustedes escuchar a lo mejor un estilo de música cofrade o de música para la Semana Santa de una zona de España un poco más cúnebre o sobria porque son estilos diferentes y agradecer a los músicos su trabajo y por supuesto a Francisco Manuel el director, el suyo y por supuesto la invitación. Así que muchísimas gracias y un placer. Gracias. 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 Gracias.